¡Suscríbete al canal! Así que vamos a abrirla y vamos a enterarnos juntos porque sinceramente no tengo idea Espero que sea ropa de muñecas Al menos va a tener en el área de juguetes, así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver Y bueno, lo primero que viene es esto ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un sombrerito Un sombrerito de muñeca y esto es como un delantal Sí, un delantal de muñeca Y esto creo que es lo mismo Viene un sombrerito ¿Qué es esto? Este es como una falta Y eso es como un velo de novia Pero ¿Para quién es esto? ¿Para qué muñeca será esto? No tengo idea Una gorrita de bruja Y la capita de bruja ¿Qué? Ok, esto viene siendo como una gorrita y eso es como una capita ¿Saben qué? Estoy casi segura que esto es para una muñeca tipo como la Gertrudis Un pato tipo Gertrudis Pero en grande Creo ¿Se viene ese? A ver, vamos a ver Sí, porque vean, vienen los gorros Y viene la parte de delantal Susi No tengo una Gertrudis Grandi Pero para eso es esto Estoy segurísima Viene este A ver este cómo es O sea, viene el sombrerito Y viene para ponerle así Y luego se atrae los bracitos ¡Sí! Esto es como para una Tipo Como para un ganso de esos que se ponen afuera Y yo no tengo uno ¡Oh, my goodness! Este lo voy a meter aquí Lo tengo aquí Viene otro más de ese ¡Vean! So, viene Vean, viene este Que es así como un wrinkle Pero cuando llueve La dispersas así de eso Y viene su El traje de baño también Y luego viene el navideño Viene el sombrerito Sí recordarán el de Gertrudis Vean, es así Y luego trae el sombrerito ¡Oh, my goodness! Viene este Y viene otro sombrerito Y viene otro set de este A este Este, vean Es como La rueda así como El salvavidas Y el trajecito este Y luego viene Este Supongo que va con este Como para cuando llueve Viene otro sombrerito Y otro sombrerito Y Un Delantal So, sí Esta ropita es para una Gertrudis Bueno Ahora todos los gastos Se van a llamar Gertrudis Y yo no tengo una Ahora voy a tener que comprar una Para poderle poner ropa Porque para eso es esta ropa Y yo no tengo Oh, my goodness Está bien bonito Y no tengo una Gertrudis Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, darle like Y si tú no sabes Quién es Gertrudis Voy a dejar en la cajita De información el link Para que sepas De quién estoy hablando Pero los que ya vieron El video de Gertrudis Del Gansito Gertrudis Ya saben que es para uno De esos Nada más que Pues en grande Y yo no tengo uno En grande Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, darle like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos